¡Ay, Omar, qué rica! ¿Quién fuera algo para que esta belleza me recogiese? Mickey, oye, mira, no entiendo nada. ¿Por qué en este programa visten a todas las chicas en bikini? Y otra cosa, ¿por qué me has traído aquí? Bueno, vamos a ir por partes, ¿eh? Lo de la afición de la hora de Identity, a sacar chicas en bikini ya te lo iré contando. Pero te he traído aquí porque ha llegado la hora de que tú también concurses. ¿Yo? ¡Hala, qué guay! ¿Y a qué? A Identity, ¿eh? El programa de televisión española este que acabo de morir. ¿Cuál? Joder, santo Dios. Bueno, mira, tú mira la grada que tienes ahí enfrente, ahí, y a ver si refrescas un poquito la memoria. Mira, a ver. ¡Hala, qué chuli! Has organizado una fiesta de disfraces. No, joder, ¿qué he cogido organizar una fiesta de disfraces? He organizado nuestro particular, Identity. Vale, voy a jugar con ellos ya. ¡No, no, no puedes ir! Tú te tienes que quedar aquí quieta, que eres la concursante, hombre. Y ahora mira atentamente a estos concursantes. Digo, personajes. Seis. Ahí los tienes. Ahora tienes que escoger a dos de estos seis, a dos. El dos y el seis. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos al dos y al seis. Los ponemos aquí y en medio estás viendo la lista con sus posibles profesiones. Sexador de pollos, ama de casa, siguiente colaborador. Bueno, ya los estás viendo. Ahora tienes que decirme a qué se dedica el número, o la número, perdón, dos. A ver, la número dos es... ¡Ya lo sé! ¡Es Spiderman! ¿Tú crees que Spiderman es esta señora mayor que tiene pinta de hacerse pipí cuando se ríe? Exacto. Bueno, pues vale. Venga, dale al pulsador y confirma que el número dos es Spiderman. El número dos es Spiderman. Mi identidad es... ¡ama de casa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Spiderman! ¡Venga! Bueno, a ver si hay más suerte ahora. Vamos con el número seis. ¿Quién crees que es el número seis, Patricia? Ya lo sé. A ver, vamos a verlo. Es... ¡panadera! Mira, ¿la panadera de tu barrio viste así o qué? Es que yo no como pan, Miki. No, sí, ya se nota que no va mucho. Pero bueno, vamos a preguntárselo. Número seis. ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad es Spiderman. ¡Oh, Miki! ¡Joder! Es que esto es súper complicado. Es que vestidos así me despistan. Lo que él dice. Bueno, bueno. Para jugar al despiste lo que hacen los de Identity de Televisión Española. ¿Quieres verlo? Mira cómo lo hacen ellos. Sí. ¿Hay algunas poses que... He visto algunas poses. Gente señalando. Gente señalando. Gente mirando así de lado. Bueno, veamos nosotros también de lado y vemos ahora las doce identidades que tenemos que adjudicar correctamente a los extraños. ¿De acuerdo? Vamos allá. Estas son las doce identidades con las que tú tienes que jugar. Atención. Campeón de España de cicloturismo. Rejoneadora. ¡Ay, qué rica la chica en bikini! Bueno, por cierto, de las profesiones que salían en la lista, ¿tú a qué crees que se dedicaba la del bikini? Joder, pues muy fácil. Cuida osos, panda. Porque todo el mundo sabe que si cuidas osos no puedes ir muy vestida porque con las garras se destrozan la ropa. Ajá. Pues mira, ya que se te dan tan bien, vamos a seguir concursando. Que en nuestro Identity todavía quedan cuatro personajes. Míralos bien. Bueno, y ahora escoge a dos. El uno y el cuatro. Vale, perfecto. Bueno, ¿a qué crees que se dedica el número uno, Pati? ¿Número uno? Sí. Pues muy fácil. El número uno es el sexador de pollos. Y los lleva todos escondidos debajo de su túnica. Ajá. Bueno, pues vamos a preguntárselo. Desconocido número... ¿Cuál has dicho? El uno. Uno. ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad es terrorista islamista. ¿Y cómo no lo devuelveis o lo mismo al andaluz? Me cargó el que ha venido en pijama. Vaya, Miki. Oye, devuélvele al andaluz a ese señor, ¿eh? Que si mata a la señora, pone el suelo perdido. Ya. Bueno, no pasa nada. Venga, luego se lo devuelvo. Vamos a seguir. ¿A qué crees que se dedicaba el número cuatro, Patricia, de los de antes? Ay, esto es súper fácil. Mirálo, ahí lo tienes. Es el ingeniero de caminos, canales y puertos. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a preguntárselo. Desconocido número cuatro. ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad es ingeniero de caminos, canales y puertos. Bueno, todavía me quedan dos asignaturas. Pero... Muy bien, Patricia. Muy bien. Pero cómo lo has acertado. Es que tengo varios amigos ingenieros. Ya, mira. Bueno, pues eso queda explicar cómo la concursante de esta semana acertó la identidad de la chica del bikini. ¿Por qué lo acertó? Mira. La dos. Técnico informático. Venga, va. Por la dos. Confirma que si fallamos es igual. Confirmo que la identidad de ella es técnico informático. Corresponde a nuestra extraña número dos. 25.000 euros en juego. Extraña número dos. ¿Es esa tu identidad? Puedo caminar en pasarelas o posar para fotografías, pero soy técnico informático. No lo entiendo, Miki. ¿Por qué en Identity las técnicas informáticas van en bikini? Bueno, pues no lo sé. Pero yo si estuviera trabajando ahí, se me estaría colgando la rega dos por tres. ¡Miki! Ojo, que tenemos que acabar. ¿Quién nos queda? Eh, bueno, pues estos dos que vas a ver ahora. Los desconocidos números cinco y tres. Buf, qué difícil. Ay, el caso es que los dos tienen pinta de torero homosexual alcohólico. Pero bueno, a ver, yo creo que el tres es el siguiente colaborador. Porque aquí, a la mínima, os da por disfrazaros de mamarracho. Eh, bueno, vamos a ver si tienes razón. Patricia. Número tres. ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad es de torero. Homosexual y alcohólico. Pero os agradecería que tapaseis mi cara, que tengo tres hijos. Y no me gustaría que me reconociesen. Por cierto, me encantan las corridas y los toros. Bueno, pues solo te quedó uno, Pati. ¿Quién es este chico tan sonriente que queda ahí? Vamos a verlo. Ahí lo tienes. El cinco. El dominador Sado. Seguro, Miki. Seguro. Venga, vamos a preguntárselo. Desconocido número cinco. ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad es la de nuevo colaborador Robert Bodegas, el rey de la comedia. Pero es que coño, estuve aquí ayer. Vaya. Bueno, Miki, pues nada. Te dejo que creo que tengo una cita con el dominador Sado. Digo, con Robert Bodegas. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.